El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas les dan la más cordial bienvenida a la 13ª Exposición Argentina, Oil and Gas Expo. A continuación, iniciaremos nuestra tercera sesión del ciclo de Encuentros con los Cíos. Invito en primer lugar a subir al escenario al presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Ernesto López Anadón, quien será el moderador de la sesión. Invito ahora a subir al escenario a quienes serán parte de nuestro primer panel. Ellos son Marcelo Guiscardo, presidente de la Fundación Cluster de Energía de Mar de Plata. Y Karina Corradi, presidente del Cluster del Petróleo, Gas y Minería de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí, buenas tardes. Un placer. Y me la pasé en varios momentos diciendo que la industria del petróleo no acaba en el que perfora el pozo, sino que se expande por todo el país y en muchísimas actividades que confluyen a que en definitiva se produzca gas y petróleo, ¿no es cierto? Y ustedes representan dos clusters. Tenemos poco tiempo, así que denme qué son cada uno de ustedes, qué es el cluster, qué comprende. Empezamos por las damas. Bien, bueno, el cluster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba nace hace unos 10 años aproximadamente, buscando la diversificación de la producción de las pymes industriales, de las pymes cordobesas. Y bueno, así empezamos a crecer y a buscar nuevos horizontes y a ver qué es lo que estaba necesitando en este caso el sector del petróleo. Empezamos a trabajar en la diversificación y empezamos a hacer, bueno, rondas de negocios inversas para volcar en nuestras empresas. ¿Cuál era la necesidad que estaba teniendo este sector? Bueno, nuestro cluster comenzó porque primero vimos qué buenos eran los resultados del cluster de Córdoba. y era una necesidad de conocer todo lo que teníamos en Mar del Plata porque ni siquiera nosotros sabíamos de qué éramos capaces. Entonces, nos juntamos una vez con un CEO de Neuquén que vino a decir que para entrar a Neuquén tenés que estar preparado, tenés que saber lo que tenés que hacer. Neuquén ya tiene toda la compañía que necesita, así que si quiere entrar a dar un servicio, tiene que ser muy bueno, competitivo. Y bueno, de ahí la segunda reunión fue en Neuquén y nosotros tuvimos una buena aceptación con las pymes de Neuquén. Y en ese momento, hace tres años, les dije, mirá, en el futuro incierto está el offshore y el momento que entre los vamos a tener que invitar a todos ustedes porque no hay petroleros en Mar del Plata. Y realmente hay muchas compañías marplatenses que están haciendo muy buen trabajo en Neuquén y ahora queremos abrirle las puertas a todos ellos y a Córdoba y al resto del país porque lo que se viene en el offshore va a ser mucho más grande de lo que podamos hacer acá. Está bien, pero antes de entrar en eso, me gustaría que me digan en términos de crecimiento para ustedes y de tecnología, ¿qué les significó la industria del petróleo a cada uno de los clústeres? Bueno, a ver, la industria metalmecánica en Córdoba es muy grande, es muy fuerte y estamos trabajando en poder insertarnos bien en este sector. Lo que significa, o sea, nosotros necesitamos que los proyectos sean a largo plazo y pasen la barrera de los periodos políticos que estamos teniendo. Necesitamos seguridad a largo plazo para poder tener las inversiones necesarias en nuestras empresas, una visión más largo. y bueno, es más que importante porque nos da más productos que podemos llegar a interactuar y lo más importante es poder utilizar las fortalezas que nosotros tenemos en nuestro clúster, en nuestra provincia, junto con la fortaleza que tienen otras provincias que están insertándose en el mismo sector. Mirá, para nosotros es importante tener un norte de varios años. Nosotros, parte de lo que hacemos es tratar de nivelar para arriba a todas las compañías en la parte de seguridad, la parte del medio ambiente, la parte de calificación para las diferentes cosas. Y para eso es una inversión que tenemos que hacer y necesitamos tener en el tiempo un norte, ¿no es cierto? Cuando vos hablaste con Sergio Fronti de duplicar la producción en los próximos años, bueno, ¿cómo nos preparamos para eso? Tenemos que estar seguros, tenés que contratar más gente, hacer más productos y tenés los problemas de importación de cosas, de exportación de cosas y todo eso, a lo mejor una compañía grande no lo ataca tanto, pero una compañía chica sí, ¿entendés? Entonces, realmente necesitamos que, si vamos a hacer un plan de esos, que sea un plan que tenga la forma de seguir en el tiempo donde uno puede apostar a 5 años en una inversión, y si estuviera en Estados Unidos te diría 10 años, pero acá con 5 me alcanza, y eso es difícil de conseguir. Sí, acá hablamos, vos lo mencionaste, la charla mía con Sergio, que yo siempre hablo de los 500.000 barriles, me corrigió un millón de barriles. La realidad es que Vaca Muerta debería estar perforando mil pozos al año, ¿no? Hoy la industria tiene un 85% de integración, más o menos, entre productos y servicios de origen nacional, ¿no? Y yo un poco confío que si se llega a ese tipo de actividad, ustedes puedan mantener ese 85% de integración, porque son parte del 85%, ¿no? Y cuáles son los obstáculos, aparte del largo plazo, que yo imagino que esta industria que nos tiran algo, arrancamos, ¿no? Y después cambian las condiciones, para, todo el mundo queda en la calle, después volver es terrible, tomás una decisión con mucho riesgo, y cuando bajás a Pymes, mucho más riesgo todavía, porque no tenés espalda para eso. Pero vamos a asumir que venga, que se alineen los astros, y pasemos, que haya una política de Estado, que pasemos a ser un país exportador, de esos que figuran en las estadísticas de la International Energy Agency, cuando dicen, ¿de dónde sale el petróleo? Bueno, 500.000, un millón de argentinas. ¿Cómo ven el crecimiento ustedes en este país, para poder suministrar y mantenerse 85%? Bueno, mirá, Vaca Muerta, para mí, debe ser el mejor yacimiento no convencional del mundo. O sea que lo más difícil de conseguir, que es la calidad de la geología, la tenemos. De hecho, los pozos que se están haciendo ahora, son productores récord, y, o sea que no tenemos un problema geológico. No, pero yo me refiero, no a Vaca Muerta, ya está, Vaca Muerta. No, no, pero te quiero decir... Ahora les toca a ustedes, viene el gerente de compra, y la orden de compra que le ponía por 10, se las pone por 100. Claro, no estamos preparados para eso. ¿Por qué estamos preparados? Porque es difícil decir, yo voy a arriesgar a construir las facilidades para poder multiplicar por 3 o por 4 la planta que tenemos ahora, sin saber qué va a pasar. Un ejemplo positivo de lo que pasó fue el plan gas, que te lo mencioné. Estábamos en un momento en que no había actividad, salió el plan gas, y Vaca Muerta llegó a los niveles récord. Bueno, ese plan gas ahora está como, está titubeando, digamos, no está a full force. Pero algo así que durara durante 5 años en donde la gente esté confiada de afrentar las inversiones que tiene que hacer. Es lo que necesitamos. Sobre todo las pymes, es muy difícil ir a buscar, como sea, financiamiento para proyectos. O sea, nosotros, hay compañías que lo han hecho bien. Latitud 45 es una compañía que empezó con una persona, amigo mío, nosotros de QM le financiamos casi todo lo que empezó, y bueno, y ahora arrancó y anda bien. Pero no puede ser que se financie personalmente. Sería bueno que tuviéramos una forma de hacerlo para todos. Sí, nosotros trabajamos en la integración de productos para las pymes. Entonces, bueno, sí lo que estamos necesitando es un mayor apoyo, que nos dejen y nos permitan ser más competitivos para que esos productos puedan comercializarse. Y, bueno, a ver, que esos productos se puedan comercializar acá. O sea, ellos nos tendrían, nos tienen que ayudar a ser más competitivos. Porque nosotros sí estamos acostumbrados a entregar calidad, tiempos de entrega, a cumplir con todas esas pautas. Entonces, eso nos lo deja a nosotros. O sea, el tema de calidad, de poder responderle al operador. Y, bueno, ayudarnos con la financiación, ayudarnos con las importaciones que necesitamos de materia prima para la producción, con las exportaciones también, porque el mercado petrolero también nos va a enseñar, el mercado petrolero nacional nos va a enseñar también si necesitamos exportar y estar capacitados para hacerlo. Mirá, es un buen ejemplo de cómo se reactivó una industria en todo lo que es construcción naval. Y lo vemos en Mar del Plata porque tenemos tres astilleros. Está el CPI, el más grande, TPA y Contesi. Y están con cuatro años de futuro de construcción de barcos. ¿Qué se hizo? Se prohibió la importación de barcos usados y el gobierno les dio lo que nunca se hacía, financiamiento a los barcos, porque generalmente los barcos cuando están construidos se van y después no vuelven. Entonces es muy difícil conseguirle financiamiento. Y, sin embargo, se hizo. Entonces, no es imposible hacerlo. Si ese programa se aplicara al petróleo, las PYMES tendríamos financiamiento y una seguridad en el tiempo de que esto se va a hacer. Así que me parece que se podría replicar eso. Dijiste cerrar las importaciones. Me dio, se me pone la piel de gallina porque acordate que el objetivo es producir. Sí. Y si acá no tenés entrega y tampoco podés importar, el objetivo primordial se muere. Sí, claro. Entonces, no hay que matar, no hay que pesar por la cabeza, sino... Yo me refiero más en una... Que seguramente va a haber que importar al principio, ¿no es cierto? Para poder ir, pero como el país, y lo voy a decir yo, ya que no lo dicen ustedes, está estructurado de tal manera que ser pequeña y mediana empresa cuesta muchísimo. Tenés trabas de todo tipo. Y esas trabas te traban no solo a la actividad actual, sino al crecimiento también. Y eso es un poco lo que quiero que me especificen, como lo hemos venido charlando, ¿no es cierto? Es decir, si la industria arranca para que esto realmente sea... se esparrama en todo el país, es necesario políticas también, ¿no? para que las pymes se favorezcan con ese arranque de industria. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Cuáles serían esas políticas que necesitan? Bueno. Perdón. Dale, dale. Te digo, importación, impositiva, ¿cómo se llama? de AFIP, no sé, tenés un millón de cosas que te pasen. Sí, por eso mismo, o sea, yo también, o sea, te decía, que nos dejen ser competitivos, poder tener lo que nosotros, o sea, estamos necesitando en la... Créditos blandos, en créditos blandos, facilidad para el crédito. las importaciones que nosotros necesitamos o la cadena de producción, ¿no? Nosotros también trabajamos en la reingeniería para aportar productos al sector petrolero. pero si en esa cadena de producción se nos está cortando por algún tema de importaciones, no logramos crecer. Nosotros, desde nuestro punto, o sea, desde nuestro espacio, lo que sí trabajamos es que las PYM estén preparadas, trabajamos en un desarrollo, en un mapeo petrolero para ver cuál es la demanda, cuál es la oferta, y que las empresas vayan teniendo una visión a lo que están necesitando, en un programa de las normas API para que las empresas también estén a nivel internacional preparadas para ofrecer sus productos y todo lo demás es lo que las políticas públicas tendrían que estar viendo de agilizarnos a nosotros todo el tema de nuestra producción para que esto suceda. Nosotros tenemos en el clúster de Mar del Plata varias empresas exportadoras de productos de varias cosas, QM es uno de ellos, exportamos fracturadores a Arabia Saudita, hemos exportado a Rusia, a toda Latinoamérica, y en un tiempo pasado teníamos un crédito de exportación, últimamente hay un costo, entonces es muy difícil competir internacionalmente cuando aparte de todos tus costos y lo demás y los problemas de cambio, el dólar y toda la historia, tenés un costo adicional, un impuesto adicional. Y en el tema de la importación de los suministros es como que no tenemos la seguridad en el tiempo de que lo que se puede hacer hoy se puede seguir haciendo en el futuro. si ustedes ven en la feria acá hay una bomba de 5.000 HP con una turbina para mover esa bomba, es un fracturador que pensamos presentar en Neuquén en la oil and gas de Neuquén en septiembre, bueno, no sabemos si los próximos días que tenemos que hacer se van a poder importar, o sea, es terrible, tenemos a los clientes, tenemos a todo el mundo y es difícil sin tener así políticas a largo plazo e incentivos a la exportación a hacer el negocio. ¿Mano de obra? ¿Mano de obra? Hay mucha desocupación, pero ustedes necesitan mano de obra especializada, ¿no? ¿Cómo está eso? Está bastante complicado encontrar mano de obra y la que encontrás y que tiene ganas de aprender, bueno, te lleva un tiempo desarrollarlo y a veces ese tiempo, bueno, que estás trabajando el tiempo se va y hay que volver, pero bueno, ahí estamos empujando para seguir teniendo y intentando, bueno, mejorar nuestra planta de maquinaria como para que eso también nos dé un empujón en fechas de entrega que se puedan mejorar. Bueno, nosotros con el clúster en ese tema en una discusión de café dijimos, che, necesitamos 300 ingenieros más, soldadores más para poder hacerle frente a todo lo que se viene y esa idea la tomó Sandra Chipola del astillero de CPI y ahora estamos entrenando a 90 soldadores, es un curso de 6 meses, así que este mes pensamos, este año vamos a hacer 180 soldadores, no sabemos de todos esos cuántos van a trabajar, pero la idea es tener 300 soldadores en 3 años y el oficio de soldador es algo que está muy bien remunerado, que te permite mantener una familia, o sea que para Mar del Plata un lugar donde yo estoy cansado de escuchar que es la capital de desempleo estamos haciendo eso para capacitar gente, pero es lo que decías vos, los primeros 2 días vos le tenés que enseñar a la gente a llegar a tiempo, a tener la ropa de seguridad, bueno y no faltar, o sea, parece, parece mentira, pero es lo que hay que hacer, o sea la gente no está acostumbrada a trabajar y bueno, pero quieren una vez que empiezan son excepcionales, así que hay que seguir haciendo eso, capacitando, haciendo ese tipo de esfuerzo. Es todo un tema y agrego eso a las contingencias también, porque si vos entrenás gente, tomás gente para prepararte para el boom y el boom se corta, hoy en día es muy problemático el tema del manejo del personal en la Argentina. Mirá, te doy el ejemplo que está pasando ahora en Mar del Plata, nosotros estamos todos tratando de impulsar el offshore, tenemos, no sé, 90% de los trabajadores de Mar del Plata quieren que se haga, y ayer sale que el fiscal va a seguir con el problema este, entonces no sabes cuándo arrancar, ¿entendés? Ese es un buen ejemplo de que las cosas no están pasando bien, estamos todos queriendo ir al offshore, trabajar, traer la riqueza, cómo se derrama por todo de la parte edilicia, de la parte de universidades, de la parte de los restaurantes, de la hostelería, supermercados, supermercados, las universidades, toda la metal mecánica, ni hablar, tecnología, y sin embargo estamos sin saber qué hacer. Tenemos una industria muy grande y que no la estamos aprovechando al 100%. Sí, totalmente de acuerdo, empezando por la explotación de los recursos y siguiendo, es decir, están invitados acá a propósito porque representan las pequeñas y medianas empresas que son las principales generadoras de empleo en todo el mundo, ¿no es cierto? A partir de ahí es donde se basa el empleo en los países, ¿no es cierto? Y el crecimiento de los países. Y el gas y el petróleo, la actividad petrolera, tiene muchas estas empresas que son suministradores, ¿no es cierto? Y sin embargo, me parece que el país no se da cuenta de eso, ¿viste? Que no, cuando se habla, estamos hablando de grandes infraestructuras y demás, pero cuando empezamos a ir hacia abajo, ¿no? También ahí está la problemática y volvemos al mismo tema, ¿no es cierto? El país no ayuda, no tiene políticas estables que permitan el desenvolvimiento del trabajo que hacen ustedes todos los días, ¿no? Tengo 38 segundos, te hago una pregunta. La actividad se va a ir a Mar del Plata, a Bahía Blanca, al puerto de Quequén, ¿cómo viene eso? Mirá, hoy hay un solo helicóptero en Mar del Plata que puede llegar a los 300 kilómetros y volver, que es de la prefectura, no hay ninguno que puede ir de Bahía Blanca y no hay aeropuerto en Quequén, así que Mar del Plata es el lugar. Pero le agrandamos los tanques al helicóptero y los sacamos al bahía. Mar del Plata number one, vamos a hacerlo desde ahí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Un placer. Agradecemos a nuestros oradores, Marcelo Guiscardo y Karina Corradi. Invito ahora para nuestro segundo panel a Oscar Sardi, CEO de Transportadora de Gas del Sur, a Daniel Riedelener, Director General de Transportadora de Gas del Norte y a Andrés Scarone, Gerente General de Compañía Mega. Este es el que maneja el que maneja el reloj de huecos. Bien, gracias, lo mismo que le dije a ellos por venir y participar de sus pensamientos con la audiencia. Se vino hablando, bueno, ya me escucharon 18 mil veces hablar de la expansión del gran proyecto que debería ser Argentina de ser un país exportado de hidrocarburos, pero en estos momentos tenemos producción, tenemos algunos problemas de infraestructura y me gustaría empezar preguntándoles, porque sé que en cierta medida los beneficia cada uno, qué significa este proyecto del gasoducto Néstor Kirchner para cada una de las transportistas y para la planta de Mega. Si quieren, aprovechen para decir un poquito qué es TGS, TGN y Mega y después me cuentan cuál es el impacto que tendrían en sus operaciones el gasoducto este que sale de Tartajem, que va a estar... Salí, salí. Bueno, buenas tardes a todos. Y que siga Buenos Aires. Correcto. Y gracias por la invitación, Néstor, la verdad que es un gusto poder participar acá con los colegas y poder hablar un poco de la infraestructura a nivel nacional. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner lo que viene es a darle continuidad a lo que empezó TGS ya durante algún tiempo atrás, que fue todo el sistema Vaca Muerta, que es un gasoducto de 150 kilómetros de longitud, que ayer casualmente firmamos con el gobernador la extensión por 30 kilómetros más de caño hacia el norte de dicha formación. Y que, bueno, los productores tienen posibilidad de tener acceso a ese gasoducto, pero el problema que se presenta es que a partir del plan GASAR llegamos ya al máximo de capacidad de transporte tanto de TGN como de TGS y era necesario hacer un nuevo gasoducto que permitiera sacar toda la producción de Vaca Muerta. Sin duda, para TGS, que es una empresa de transporte, pero además es una empresa de Mistrim y una empresa que procesa y comercializa derivados de gas natural, el poder tener este caño es importante por todo lo que tenemos aguas arriba que es el Mistrim. Pero visto desde el punto de vista país, creo que el tener una vía nueva de salida de producción de Vaca Muerta no solamente favorece el poder abastecer localmente las necesidades sino que está promoviendo todo lo que es la industria petroquímica, la industria en su conjunto y fundamentalmente la posibilidad de empezar a armar proyectos de liquefacción que seguramente después en el correr de la charla iremos hablando. Así que lo que veo es un gasoducto que ya está en ejecución porque salió la orden de compra de los caños, la licitación estaría en principio la presentación de ofertas tiene que ser ahora el 31 de marzo y a partir de ahí se tomarán algún tiempo para definir finalmente quién es el oferente ganador y bueno, adjudicarán los caños para ya dar comienzo a todo el proceso de construcción de este gasoducto que en principio desde el punto de vista técnico debería estar en operaciones a partir del invierno 2023. Solamente caño. Mirá, yo lo complementando lo que dice Oscar esto tiene un primer vector que es el abastecer toda la demanda insatisfecha que hay en Argentina y cuando hablamos de demanda insatisfecha puede que esa demanda esté siendo abastecida por otros combustibles pero mucho más caros entonces ahí claramente tenés un primer beneficio para los consumidores para la nación que muchas veces absorbe ese mayor cargo económico tenés un segundo vector de ventajas que es la posibilidad de exportar Argentina en algún momento hizo vínculos con los países vecinos que hoy están subutilizados o no utilizados y ahí hay una potencialidad muy fuerte y el otro tema a tener en cuenta es que estamos cambiando la lógica del sistema de transporte es un sistema de transporte que nació bajo una lógica radial y la estamos haciendo distinta parte de este proyecto que en una primera etapa es el caño entre Neuquén y Saliqueló después se complementa San Jerónimo el Mercedes Cardales pero incluye también revertir el sentido de flujo en el gasoducto norte porque la cuenca norte fue declinando fuertemente pensá que es una cuenca que se va a inyectar 25 millones día y hoy está inyectando 3 y medio confiamos en que Bolivia la iba a suplir y Bolivia también está declinando con lo cual tenemos una potencialidad muy grande en que sea Vaca Muerta quien abasteje el norte con lo cual creo que esos son los 3 ejes interesantes que nos abre este nuevo gasoducto ok bueno yo le agregaría un cuarto eje adicional que es todo lo que es la exportación de los productos porque en un sistema que está tan tan demandado en todo lo que es la logística hoy el puerto de Bahía Blanca se está utilizando para importar el gas si nosotros cuando tengamos todo lo que es esta logística diferente en esta nueva lógica libera capacidad exportadora en Bahía Blanca entonces todo lo que es la problemática que hoy tenemos con todo lo que son los líquidos contenidos en los gases se va a poder fraccionar y se va a poder exportar no comentaste lo que es MEGA si querés comentar bueno nosotros creo que la conocen bien bueno MEGA nosotros somos en esta industria que es centenaria nosotros somos casi adolescentes estamos cumpliendo 20 años nosotros tenemos una planta fraccionadora en Neuquén captamos el 50% del gas lo fraccionamos con dos tubos tenemos tres compresoras que volvemos el gas seco y después lo transportamos en un ducto hasta Bahía Blanca y ahí fraccionamos entre etano propano butano y gasolina natural y somos los principales productores de GLP y exportamos gran parte de ellos y entonces todo lo que es la logística de exportación que nos complementamos muy bien ahí con TGS también para afrontar el invierno y demás es básico para poder después darle viabilidad y factibilidad a todo lo que es el gas este punto si me permitís lo quiero resaltar porque muchos nos ven como competidores y en la búsqueda de generar sinergias y buscar beneficios para ambas compañías hoy estamos comercializando todo lo que es exportación en forma conjunta lo que nos ha permitido lograr que lleguen al país barcos de mayor calado con lo cual hay toda una logística que se hace muchísimo más eficiente y que nos permite obtener beneficios para ambas compañías por lo tanto a veces la industria trabaja de manera planificada y con el objetivo de poder lograr mayores beneficios y esto es lo que estamos haciendo con Mega a pesar de que parece en la figura de que somos competidores cosa que desde ya no lo somos ustedes no lo dijiste pero están en Cerri haciendo lo mismo que hace Mega en Eugenio ¿no es cierto? y eso lo hemos logrado en las últimas exportaciones por ejemplo bueno hablamos cuando hablamos de exportación ahora vuelvo con la exportación porque vos sos un exportador neto de gas ¿no es cierto? pero los líquidos se quedó sin gas los líquidos son un problema ¿no es cierto? porque la riqueza de Vaca Muerta cada vez va en aumento la riqueza del gas en Eugenio cada vez va en aumento la de Vaca Muerta es una por la riqueza del gas que sale de Vaca Muerta sobre todo el gas asociado y este y como eso es otra infraestructura hay que aprovechar esos líquidos y seguir exportando GLP ¿cómo están con eso? Bueno hoy igualmente para poder explicarlo cambió la conceptualización de los orígenes inicialmente las plantas fraccionadoras o separadoras era darle valor a un líquido que si no se terminaba consumiendo y quemando en una hornalla o tenía poco valor hoy es algo que es fundamental para poder exponer una especificación de transporte el gas y estamos viviendo una época la verdad que es una oportunidad única porque también a nivel mundial cambió la lógica antes una petroquímica se ponía al lado de lo que era donde era la materia prima y hoy no es así China acaba de abrir plantas de leofina el año pasado y no necesariamente tiene la materia prima de GLP para correrla entonces tenemos una oportunidad que en el mediano y largo plazo vamos a poder abastecer esos mercados hay plantas para el 2024 y 2025 también planificadas independientemente de lo que es la coyuntura de precios hoy que podría o no estar distorsionado venimos ya con un horizonte de buenos precios en el mercado internacional entonces tener una economía para exportar y llegar competitivamente a esos mercados y tener una logística que hoy es tanto lo que es el gas como lo que son los líquidos hoy es el gran desafío que tiene Argentina y lo vivió todo el mundo con los grandes desarrollos de crudo siempre llegaron a mesetas y después pegaron el salto productivo creo que estamos en esa oportunidad para agregar o sea creo que no es una amenaza sino toda una oportunidad que tenemos por delante digamos todo lo que hemos realizado en Vaca Muerta específicamente para poder monetizar el gas natural que de alguna manera fomentaba este plan gasar permitió que al momento que el plan gas salió de manera planificada ya teníamos gasoducto para poderlo transportar y plantas para poderlo acondicionar al gas y de alguna manera poderlo monetizar a través del ingreso a los sistemas regulados de transporte nosotros hoy la estrategia que estamos llevando adelante es la de instalar plantas de acondicionamiento que son convertibles a procesamiento con inversiones adicionales menores y que tienen como gran objetivo acompañar el ritmo de crecimiento que va teniendo el upstream en Vaca Muerta son inversiones al final del camino muy importante y en este caso digamos antes de tomar una decisión de hacer la gran inversión que va a demandar seguramente un caño de transporte de los productos hacia lo que es la ventana de salida de los productos Vaca Muerta que entiendo debería ser Bahía Blanca bueno hay que pensar muy bien si los productores están dispuestos finalmente a agregarle valor a esa calidad de gas a esos líquidos que están incorporados en el gas natural y que seguramente eso va a mejorar su ecuación económica haciendo mucho más económico su operación en lo que es el upstream así que lo veo como una gran oportunidad de Argentina poder recuperar porque hoy el país está abastecido desde el punto de vista del GLP y todo el excedente que podamos producir va a exportación con lo cual son mayores ingresos para el país pareciera lógica la decisión del productor si vas a agregar valor y tenés mercados de separar los líquidos y venderlos sería el tema en esto por tratarse de inversiones importantes es si los productores están dispuestos espero si alguno está acá que me espera al final y firmamos algún acuerdo a firmar acuerdos que tengan digamos un plazo importante como para que eso justifique realizar las inversiones correspondientes bueno vos no estás con tratamiento pero sos uno de los canales de exportación de gas acá en un país que está interconectado con Chile Bolivia Uruguay Brasil como como ves porque acá se van a necesitar mercados y vamos a hablar un poquito de GNL después pero se van a necesitar mercados para evacuar el gas es decir tenemos las plantas de tratamiento vamos tenemos las ampliaciones que puede hacer mega puede hacer tejés en tratamiento y separación de líquidos están los mercados de líquidos ¿qué hacemos con el gas? Bueno como te decía antes en algún momento Argentina construyó muchos vínculos con los países vecinos y si queremos analizar la exportación no miremos solamente el gas miremos el gas y miremos los vínculos eléctricos creo que en este contexto de precios tan altos tenemos que ser muy eficientes regionalmente te doy como un ejemplo los 2000 mega de la conversora de Garabí y la posibilidad de hacer intercambios de gas versus electricidad con Brasil ni que hablar de los gasoductos que ya tenemos con Chile o con Brasil mismo o con Uruguay o sea si miramos Gas Andes es un mercado que puede estar en 9 10 millones de metros cúbicos día en este último año estuvimos abasteciendo Chile hoy debemos estar entre 6 y medio y 7 millones por día pero creo que es un mercado que lo podríamos estar abasteciendo los 365 días del año si hacemos las cosas bien lo mismo en el norte de Chile la reversión del norte nos debería permitir abastecer todo el mercado relacionado con la minería de cobre y te diría que entre 5 y 6 millones de metros cúbicos seguramente pueden consumir y a lo mejor un poco más ahí tenés la línea también ahí vos tenés tres vínculos tenés Norandino y Atacama que son dos gasoductos y tenés una línea que es Interandes que la generación es en Argentina es en Salta y tenés los 6 millones lo considerás con las tres sí, sí, sí las tres sea vía electrones o sea vía gas un mínimo de 6 millones y tenés también la posibilidad de llegar al mercado de San Pablo directa o indirectamente a través de Bolivia pensemos que hoy estamos conectados por gasoducto con toda la región o sea hoy una molécula que se produce en Tierra del Fuego podría ser vendida en San Pablo y una molécula de la Bahía de Santos podría ser vendida en Bahía Blanca lo digo genéricamente pero tenemos que apuntar a una regulación que facilite eso incluso Bolivia con muchos yacimientos ya depletados podríamos empezar a pensarlo como un hub de almacenamiento para que en el invierno pueda suplir el norte de Argentina y después pueda suplir a Brasil en fin creo que hay un montón de oportunidades lo más costoso que era la infraestructura ya la construimos hoy con el crecimiento de Vaca Muerta y con el gas de Vaca Muerta llegando a todos los lugares creo que se nos van a abrir muchas oportunidades ¿Te olvidaste de Uruguayana? Uruguayana no Uruguayana se construyó para una demanda eléctrica puntual y lo que nunca se terminó de materializar es la vinculación entre Uruguayana y Porto Alegre es un vínculo de unos 600 kilómetros y ahí lo estarías vinculando con la parte terminal del gasoducto Bolivia-Brasil pensemos que el gasoducto Bolivia-Brasil nace en la frontera entre Bolivia y Brasil llega hasta San Pablo Río y hay un ramal que baja por todos los estados del sur cerrar ese anillo también sería una pieza muy significativa por la parte norte de San Pablo lo harías vía swap entre el contrato que tenés con Bolivia tenés distintas alternativas la verdad es que vos podés llegar a San Pablo o directamente o con swaps y poder llegar también si llegás a Porto Alegre vas a poder abastecer Río Grande do Sul Santa Catarina y Paraná porque hoy el gas que llega podés revertir ese flujo y podés estar llegando a abastecer esos tres estados hablando de revertir cómo va la reversión del caño hacia arriba bueno es lo que mencionaba antes eso viene y viene muy pronto porque para materializar todo esto sobre todo lo que es el norte de Chile y lo que es Bolivia Brasil vía Bolivia necesitas revertir el gasoducto norte el gasoducto norte es un caño bastante telescópico que puede inyectar 25 millones pero llega con 9-10 a la zona de Rosario bueno tenemos que hacer la infraestructura que falta para poder darlo vuelta y llegar con todo lo que necesita Córdoba Tucumán Salta perfecto bueno entonces ahora viene la pregunta del millón ¿no es cierto? crece la producción de vaca muerta de gas bueno ya tenemos la infraestructura más o menos el Néstor Kirchner las plantas y demás con lo que tenemos ¿no? se puede manejar pero sigue creciendo esta producción y aparte se va a ir corriendo hacia el oeste ¿no es cierto? ¿qué hay que hacer? ¿cómo serían los proyectos? si bien por ahí no los tienen pensados pero yo lo miro desde mi óptica y me parece como que si querés meter 50 millones de metros cúbicos más hasta ahí llegamos ¿ahora? hoy porque tenés 10 50 millones más son 60 y te daría el total de nuestro caño de captación está bien el tema el tema el tema de 50 más a eso a ver la idea es cuando pensamos el tema vaca muerta hace ya muchos años atrás en el misting lo que pensamos era en cantidad de ductos que tendrían que estar cruzando toda la formación vaca muerta hoy lo que tenemos y lo asocian a un árbol es un tronco que sería lo que conocemos como el tramo norte que tiene 115 kilómetros de longitud ahora lo alargamos con 30 kilómetros más y una rama que va hacia la zona sur de dicha formación lo que vemos en el futuro y ojalá que esto ocurra para el bien de todos los argentinos son muchos troncos con muchas ramas esa es la parte de transporte con eso estaríamos transportando todo el gas fuera de especificación que se captan en los distintos bloques y después eso tiene que tener tiene que estar acompañado por un plan en todo lo que hace al acondicionamiento barra procesamiento de ese gas ese plan en esta primera etapa incipiente los 11 barra 22 millones TGS lo tiene trazado y en esto debo reconocer el acompañamiento de los accionistas que nos vienen acompañando con inversiones en un momento que es complejo que es difícil tomar la decisión pero de verdad que bueno como responsable de la compañía me siento totalmente respaldado en este tema de decisiones y hoy por hoy como decía en una presentación en el día de ayer ya tenemos proyectado la instalación de una nueva planta que va a estar operando en el invierno de 2023 con lo cual digamos para mí es todo positivo y soy extremadamente optimista respecto a Vaca Muerta y mucho más respecto a lo que escuchaba hace un minuto a la gente de Córdoba y de Mar del Plata me parece que va a haber oportunidades para todo porque Vaca Muerta va a permitir drenar a las pymes y a toda la actividad que rodea a la industria energética que ojalá podamos llegar a ver vos lo dijiste en el inicio el día lunes hablaba solamente del petróleo yo entiendo que vos tenés tu corazón ahí lo veo acá en la torre cada vez que veo pero la verdad que ojalá podamos ver todos el crecimiento de Vaca Muerta porque el potencial que tiene Vaca Muerta es increíble y bueno creo que Argentina se merece dar ese paso y ojalá lo podamos dar todos juntos no te olvides que mis últimos pasos han sido en el gas pero no te quedó nada porque mira si querés tomo de donde deja Oscar y te cuento algunas historias cuando nosotros tomamos TGN el gasoducto centroeste tenía una capacidad de 10 millones de metros cúbicos hoy tiene una capacidad de inyección de 32 millones entonces tu pregunta en cuanto a qué pasa después de estos primeros 40 porque para nosotros ya están los 40 totalmente es cuestión de unos meses y estará construido lo que viene después creo que va a depender de donde se ubique la demanda y de el volumen de esa demanda vos con la red de gasoductos que tiene Argentina podés hacer expansiones parciales o podés hacer nuevos gasoductos y el volumen así lo justifica como en este caso pero creo que pensar después de estos 40 millones que es un poco tu planteo va a depender mucho de donde esté ubicada la demanda y ahí tendremos que ir si la demanda va a tener un baricentro en Bahía Blanca habrá que pensar en ir directo a Bahía Blanca y si la demanda tiene un baricentro en Córdoba habrá que pensar en ir directo a Córdoba teniendo en cuenta además que con los sistemas que tenés es muy simple hacer expansiones modulares también la demanda también va a estar en San Pablo perdón la demanda también va a estar en San Pablo sí claro y Mega que va a ser Mega se va a ampliar o se va a quedar como es no no nosotros nosotros desde Mega venimos bueno ya venimos con con un músculo de tratamiento y el año pasado terminamos lo que es la ampliación de todo lo que es la toma de gas desde Vaca Muerte hicimos un gasoducto hasta Tratayén con lo cual hoy tenemos las dos opciones tomar lo que es convencional de loma a la lata y también tomar de Tratayén con un ducto o sea que nosotros ya estamos preparados para poder traer a la planta nuestra eso y el año pasado también hicimos todo lo que es el mantenimiento integral de la planta cambiamos todo lo que son los internos de las torres y hoy estamos podiendo fraccionar y procesar un 12 15% más de producto y estamos en todo lo que son las ingenierías para poder hacer un repotenciamiento del ducto y demás o sea que nosotros estamos ya construyendo y avanzando sobre ese camino lo importante es que uno tiene la riqueza y el mercado está lo demás es cuestión de hacerlo viable muy bien tenés que ampliar también el ducto ¿no? de la sopa que llevas de eso hay que repotenciar lo que estamos en ese camino y eventualmente para toda la riqueza sí se va a necesitar un ducto de evacuación ok bueno hablemos un poco de GENELE ¿cómo lo ven? se habló bastante porque ahora en todos estos tres días ampliamos hacia Buenos Aires ¿no? no, no, correcto se habló bastante en estos tres días del tema de LNG nosotros venimos trabajando con Accelerate ya hace tiempo en un proyecto que es de tipo modular que digamos no no tenemos digamos idea del gran proyecto sino que la idea es comenzar por módulos de cuatro millones de metros cúbicos por día de gas que se traducen al cabo de un año en un millón de toneladas estamos en el proceso de estudios y ahora sí hay una decisión de parte de nuestros accionistas de avanzar en el estudio de este proyecto para llegar a un FID antes de fin de año y tomar la decisión finalmente si vamos convertimos todos los estudios en la inversión que se necesita pensemos que el mundo hoy tiene un consumo más o menos de 380 millones de toneladas año y se espera para el 2030 que esto aumente a 700 millones por lo tanto el millón de toneladas que puede dar esta planta en una primera etapa es nada comparado con las necesidades que tiene hoy el mundo o sea por eso que hay tanto entusiasmo teniendo en cuenta que lo más importante que es la reserva está el gasoducto va a estar entonces me parece que tenemos que generarle demanda a ese gasoducto como está también el caso de ProFertil que lleva ya más de 3-4 años con un proyecto de duplicar su capacidad de producción y por falta de gas que no lo está logrando llevar esos proyectos se quedan algún tiempo en los países y finalmente no maduran se terminan yendo a otro lado y bueno estas son las oportunidades que como Argentina no podemos perder que las estamos perdiendo permanentemente pero deberíamos dejar de perderla totalmente este es el gran objetivo que tenemos por delante de revertir esa idea negativa que está dando siempre dando vuelta el mercado litoral no hablaste mucho el mercado en el litoral no hablaste mucho porque eso también lo tienen ustedes el mercado del litoral es un mercado que está bastante abastecido en lo que se refiere a la zona de Rosario o provincia de Santa Fe hasta la mitad vos hoy lo que tenés es el GENEA habilitado hasta el límite con Chaco y está empezando a desarrollarse viene lento pero de a poquito el nivel de consumo va creciendo y claramente cuando el gasoducto que estamos hablando llegue a la zona de Rosario vas a llegar con más posibilidad de abastecer a nuevas industrias que es lo que siempre decimos la potencialidad de que industrias que a lo mejor hoy tienen dudas en cuanto a hacer inversiones puedan hacerlas porque saben que cuentan con el gas yo quería sumarte con respecto al GNL que siempre cuando hablamos de GNL hablamos en gran escala y pese a que Oscar minimiza su proyecto que es me parece un proyecto muy muy lindo y muy oportuno siempre pensamos en la escala grande Argentina exportador de GNL creo que también tenemos que verlo como en pequeña escala y como gatillo para llegar después con nuevos gasoductos en zonas donde hoy no está no está llegando como podría ser la zona donde se van a instalar las mineras de litio o algunas otras zonas entonces pensar en el GNL en microescala también es un tema que tenemos que mirar así es y hablamos un poco de eso también incluso con en la primera sesión con Galileo claro también está un poco con eso así que creo que el gas tiene muchísimas utilizaciones y va a ser fundamental en la transición energética y como principal fluido para desplazar el carbón así que hay mercado y demás pero tiene una enorme complejidad por eso quería traerlo a ustedes acá porque son infraestructuras que demandan grandes inversiones tiempos para el desarrollo no es como el petróleo y ahora empezaremos con una parte modular pero después llegaremos a quizás a exportar 50 o 100 millones de metros cúbicos por día que es lo que debería tener Argentina como escala ¿no es cierto? y pasar a ser también un país exportador de gas ¿no es cierto? totalmente bueno les agradezco muchísimo que hayan venido gracias a vos que hayan compartido sus ideas conmigo y con el público uy esto se me cae y finalmente para nuestro último panel del día de hoy voy a invitar a Germán Macchi Country Manager de Plus Petrol Argentina y a Alberto Sallese Presidente de Gas y Petróleo de Neuquén muchas gracias Germán ¿cómo te va? Alberto donde quieran bueno sobró una silla así que bueno como a todos gracias por compartir acá con nosotros esta charla son compañías argentinas las dos nacieron acá se han favorecido con la actividad en el país Plus Petrol empezó a crecer en los late 70 ¿no es cierto? por el final de los 70 se convirtió en una gran esto es una propaganda mirá deberías decirlo vos una gran empresa internacional porque realmente tienen operaciones en muchas partes del mundo siempre me asombraba cuando iban a Argelia ¿no es cierto? y las operaciones en un país complejo también empieza con AR debe ser por eso ¿no es cierto? Argelia Argentina pero hay una operación en particular que de alta complejidad que me gustaría conversar un poco con vos ¿no? que es Camisea Camisea la desarrollaron ustedes encabezando un consorcio ¿no? y fue una operación exitosa y me gustaría que me hables cuáles fueron los factores claves de éxito para el desarrollo de Camisea en un país como Perú ¿no? que en esa región no tenía nada como para arrancar nosotros porque el petróleo lo tenía en el norte interesante pregunta bueno buenos días buenas tardes a todos la verdad que es un gusto volver a reencontrarnos y te felicito a Ernesto y a todos los que han participado de esta nueva hoy en gas porque la verdad que después de dos años de pandemia reencontrarnos vernos las caras con muchos de ustedes la verdad que ha sido un placer así que acá con los colegas también y los que no son de la industria bueno la verdad que ha sido un placer y creo que ha sido un éxito por la cantidad de gente que ha participado sí la verdad que Pro Petrol siempre fue una compañía con una visión de querer participar en el mundo energético en Argelia en Túnez muy tempranamente también en Colombia obviamente crecimos Bolivia Perú donde ahora vamos a hablar un poquito de proyecto de Camisea Venezuela con algunas áreas en su momento así que ahora en Angola también siempre con una visión internacional de tratar de ser parte del mundo y ser una compañía referente en ese sentido Camisea realmente los invito a los que no la conocen que profundicen porque ha sido un enorme desafío pero con un enorme orgullo de lo que un país puede hacer más allá de una empresa o de un consorcio de empresas cuando tiene una política clara para su desarrollo Perú esto estamos hablando ya a fines de los 90 a principios de los 2000 Perú era un importador neto de energía no consumía gas el GLP era importado tenía producción de crudo pero era un importador también para su propia refinería y generar sus propios combustibles así que su matriz energética Camisea la dio vuelta la dio vuelta con miles de millones de dólares que hubo que poner en plantas de tratamiento en la selva para poder procesar y para poder secar el gas y el condensado hubo que construir un ducto que la verdad que fue un desafío de ingeniería fenomenal que llevara la producción de la selva en el Amazonas hacia la bahía de Paracas en Pisco ducto de 700 kilómetros que una altimetría máxima si mal no recuerdo de 4.500 metros cruzando los Andes con los desafíos térmicos que eso significa para eso lo hizo una gran compañía argentina también hubo que construir un puerto nuevo con todas las condiciones y seguridades medioambientales que eso exigía para darle sostenibilidad a todo el proyecto no solamente en el puerto de la bahía de Paracas sino en la selva y en el ducto que cruzaba los Andes eso permitió también después la construcción de una planta de LNG hoy estamos discutiendo las plantas de LNG que en Argentina Perú lo hizo se terminó la planta en el 2010 llevó 5 años construirla no por Plus Petrol que no participó en ese consorcio pero si por un consorcio que vio la potencialidad de monetizar de monetizar el gas que tenían en excedente en este caso en Camisea y si me preguntás a mí cómo es que se llevó a eso creo que creo que había en los 90 y en el 2000 un consenso claro en el Perú de los ciudadanos y por ende de sus políticos y de sus líderes en que la inversión privada es un complemento con el alineamiento de las políticas de el Estado correcta bueno con inversión privada es necesaria y es un acompañamiento para el desarrollo de los países ni hablar la cantidad de trabajo que significó para Perú la cantidad de ahorros en importaciones energéticas hoy estamos viendo eso en Argentina el suplir la matriz energética ni hablar la contribución en regalías y en otros impuestos así que la verdad que todo el consorcio estamos muy orgullosos de lo que se hizo el Perú está muy orgulloso y había claridad con las inversiones había claridad en que requerían políticas claras con visión de largo plazo y eso Perú la verdad que haguido un mecanismo muy bueno para poder de alguna manera fijar esas reglas que es lo que se llaman los famosos contratos ley ¿cómo decís en internet? son contratos de alguna manera que están garantizados por la constitución peruana no soy abogado así que no me quiero meter en temas jurídicos pero de alguna manera dan estabilidad jurídica y fiscal a los inversionistas que van a el Perú y eso dio claridad de reglas para poder invertir tranquilamente en un proyecto que ya lleva 20 años 22 años comenzó la producción en el 2004 pero las inversiones comenzaron en el 2000 la planta de el NG se inauguró creo que en el 2010 bueno ya lleva 12 años de producción así que bueno cuando hay reglas claras y obviamente una macro estable que contribuya a eso bueno facilita mucho las inversiones algo que en Argentina por lo que vimos en todas estas charlas estamos todos deseosos de sumar ¿no? Sí bueno gracias GIP también andás en pleno crecimiento ¿no es cierto? ¿cómo andan las asociaciones? ¿cómo han sido los últimos años para GIP? en primer lugar quiero agradecerte de la misma manera que lo hizo Germán por esta fantástica feria y en segundo lugar por darle cabida a una empresa como GIP creo que todos sabemos que es una empresa estatal pero que funciona como una empresa privada y que se transformó de alguna manera en el vehículo de la provincia de Neuquén para motorizar ciertas inversiones que posiblemente no se hubieran podido realizar si no hubiese estado GIP esto como primera medida muestra y tomando un poco lo que decía Germán respecto del involucramiento de los gobiernos a mí a veces me hace pensar que si bien es cierto que tanto la Argentina como Neuquén tienen la suerte o la llamémoslo suerte de tener un yacimiento como Vaca Muerta también la industria tuvo suerte que ese yacimiento estuviese en la provincia de Neuquén y esto lo digo porque mi experiencia personal que fueron 36 años en la industria privada y solo 6 en esta industria semi privada y pública he visto un gobierno realmente ponerse al hombro con responsabilidad lo que tenía bajo su superficie no es común y si nos remontamos un poco a la historia nuestra en Argentina que en estos pocos 7 8 años se hayan otorgado casi 50 concesiones 50 concesiones no convencionales o sea 50 creo que son 50 o 45 la verdad el número no tengo al día porque además seguimos otorgando concesiones no es poco si pensás en todo lo que veníamos como industria teniendo incluso con YPF estatal luego las privatizaciones en los 94 etcétera lo que ha hecho la provincia de Neuquén yo te digo la verdad y yo lo he visto de afuera porque yo estoy en GIP pero no estoy en el gobierno es titánico o sea es fruto de mucho trabajo mucho estudio etcétera la posición nuestra dentro de esas 50 concesiones es que GIP fue creada básicamente para dar cabida a empresas que de otra manera tal vez no hubiesen venido a invertir en Argentina empresas del nivel de Exxon de Shell de Total etcétera y en Neuquén y todo esto de alguna manera generó un régimen de mucha relación entre el gobierno y las empresas con lo cual la sensación de las empresas al invertir en Neuquén es que Neuquén es un lugar donde de alguna manera hay una gran continuidad tanto política como de reglamentarismo y por otro lado hay un apoyo muy fuerte a que estas inversiones se realicen se concreten y se puedan desarrollar ejemplo de ello por ejemplo lo hablábamos ayer con Oscar Sardi el gasoducto de captación de este EGS fue un proyecto que nació y se desarrolló y se concretó digamos de la fase administrativa en 5 meses o sea esto no es común en nuestro país lamentablemente todos tenemos malas experiencias de cosas que nunca se concretan y Neuquén es una provincia concreta GIP tiene hoy otorgadas 14 concesiones de las cuales 9 están en distintas etapas de producción pero las 9 producen la empresa es más un facilitador que un estorbo para los socios nuestros socios son todos de la industria internacional o nacional pero privada no tenemos ninguna relación con YPF o sea nuestros caminos van por separado y entendemos que nuestro rol de facilitadores dentro de la provincia es muy importante teniendo un poco como ejemplo lo que dice Germán respecto de que Perú de alguna manera cambió hasta su matriz energética con un proyecto con un apoyo a ese proyecto yo creo que el embrión está en Neuquén ahora nos falta entiendo a mi modo de ver un poco más de involucramiento de parte de las autoridades federales gubernamentales para que las cosas salgan porque hacer lo que hicimos es importante pero falta un paso más más aún cuando pensás que todo lo que se hizo y todo este crecimiento de la producción en Neuquén en los últimos 6 a 8 años se hizo bajo normas que hoy el propio gobierno reconoce que deben ser modificadas o exceptuadas con este proyecto de ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas o sea todo lo que se ha hecho se ha hecho con algo que se reconoce que es un impedimento entonces esos impedimentos hay que levantarlos esos impedimentos hay que sentarse y borrarlos porque si no no nos vamos a poder desarrollar vos hablabas recién del gas del oeste con lo que escuchamos de los gasoductos que ya tiene el este al oeste le llega el turno muy tarde y al oeste le va a llegar el turno cuando en 20 25 años cuando ya no usemos gas y hoy tenemos los yacimientos del oeste que GIP los tiene abiertos en licitación permanente o sea nosotros ya no hacemos más licitaciones del área tal o cual tenemos toda la provincia abierta cada 3 meses cada 6 meses se pueden presentar las empresas y requerir un área dentro de esas áreas hay casi 58 áreas sin operadores dentro de las cuales debe haber 10 o 15 con grandes posibilidades de producción de gas natural hay 2 caños tendidos en la provincia ese gas puede ir a Chile pero no puede ir porque hay reglamentaciones que lo impiden entonces tenemos que tomar la decisión de si queremos transformarnos en un país exportador de gas si queremos cambiar como decía Germán un poco la matriz de nuestro negocio en la Argentina como lo hizo Perú o dejar el gas bajo tierra y que no salga nunca porque también sabemos que la industria hidrocarburífera yo gracias a Dios no lo veré pero tiene fecha de vencimiento mundialmente entonces creo que es un crimen que nosotros por reglamentaciones que no vamos a discutir si son políticas no son políticas si son ideológicas no son ideológicas no podamos estar haciendo de esta industria lo que esta industria merece que sea la verdad que tenemos el recurso tenemos la industria en todo su componente ¿no es cierto? upstream midstream downstream proveedores servicios todo disponible lo vemos en la muestra casualmente es impresionante cuando uno camina la OGE y ve lo que son las empresas las tecnologías que tienen en todos los aspectos ¿no es cierto? desde pymes hasta grandes empresas y este está el recurso que es enorme y no tenemos una camisea ¿no es cierto? es impresionante ¿no? porque camisea le cambió la cara a Perú nosotros ya tenemos gas tenemos todo que se yo es decir nuestra matriz energética pero tenemos que ser un país exportador y no lo somos ¿no es cierto? y para eso hay que conseguir ser un exportador confiable ¿no? ¿qué nos falta para eso? Mira a mí obviamente uno tiende a no discutir sobre la política acá pero si uno mira y volviendo a lo que es Perú los diferentes escenarios que han pasado en estos últimos años y sin embargo sus políticas económicas y la macro economía de Perú no sufrió las alteraciones producto de los otros escenarios así que eso la verdad que ha demostrado que es un país confiable y eso es lo que creo que tenemos que volver nosotros al mundo a demostrar en el panel anterior ahora hablaban de los 5 gasoductos que supimos tener con Chile bueno en algún momento por necesidad de abastecimiento energético del país dejamos de cumplir nuestros compromisos con Chile eso de alguna manera es una marquita que queda para solucionar y bueno y uno tiene que demostrar con años que es confiable y hoy Europa está necesitando el gas el mundo está necesitando el gas así que Perú hoy está con la planta esta del NG aprovechando esta coyuntura que hay bueno si somos confiables vamos a poder y eso se demuestra con el tiempo con el tiempo y con medidas ¿no es cierto? esto es muy real mirá hablando de confiabilidad yo el otro día escuchaba en la televisión francesa las preocupaciones de Europa con las fuentes de abastecimiento que reemplacen las las eventualmente el gas ruso si el conflicto seguía etcétera etcétera y había una ministra del Estado francés que hablaba de posibles fuentes de aprovisionamiento varios países que podrían llegar a sustituir a Rusia y en un momento le preguntaron si de América Latina podía ser una fuente de aprovisionamiento ella dijo nosotros lo que necesitamos es confiabilidad a 20 años a 30 años no podemos estar sometidos a vaivenes y esto es lo que tiene nuestra industria o sea nuestra industria es largo plazo largo plazo para la exploración largo plazo para la explotación y largo plazo para la venta y el cliente quiere tener fuentes de aprovisionamiento que sean confiables o sea siempre puede venir una guerra pero acá entendemos que no sí es complejo porque digamos traje camisea a colación por por lo que significó para Perú por la complejidad del proyecto y por cómo una política estable permitió que ese proyecto se realizase acá vemos que también tenemos un proyecto complejo pero camisea la industria pudo hacerlo necesitó el apoyo del gobierno en el sentido de decir esas son las redes y no te las cambio acá estamos preparados para esto hemos estado viendo a lo largo de todo este ciclo cómo cada uno de los actores se puede preparar y puede llegar a solucionar todos los obstáculos que se presentan necesitamos políticas de Estado yo lo único que conozco no sé si la mencioné en el transcurso de estas charlas es una política de Estado que ha tenido la Argentina sin que haya sido discutida políticamente sino que fue la del offshore que hoy está un poco convulsionado pero si uno se pone a pensar en el offshore se compró la plataforma Mosconi en los años 70 se siguió con las distintas rondas de exploración tuvimos una operación exitosa en el sur de offshore la tenemos que produce gas y petróleo sin ningún problema se ha explorado otras cuencas malvinas etcétera ahora se está explorando la cuenca norte en distintos gobiernos de distintas facciones sin que nadie haya cuestionado la prevención offshore es decir se puede tener una política de Estado quizás esta se sustió porque nadie se dio cuenta que existía ¿no es cierto? pero digamos creo que deberíamos tener algo así que te dé continuidad ¿no? y que nos permita varias camiseas acá en Argentina o lo que hace Neuquén viste de apoyo a la expansión de lo que es los recursos de la provincia bueno les agradezco muchísimo ¿no? gracias a vos la participación y también la presencia que han tenido en la UG y bueno gracias por venir entonces y compartir sus ideas con todos bueno bueno gracias muchas gracias